¿Recuerdas cómo actúan las ceramidas en tu cabello? Manteniendo unidas las pequeñas escamas que lo forman y para ello debes reponerlas constantemente. Ahora, Sunsilc une la acción de las ceramidas con la practicidad. Nuevo Sunsilc Ceramidas 2 en 1 Shampoo más acondicionador. Devuelve a tu cabello toda su luminosidad y vigor en un solo paso con el nuevo Sunsilc Ceramidas 2 en 1. ¡Suscríbete al canal!